Magali, Jean Paul Strauss, está paseando por todos los programas de televisión azteca ahí en México porque es conocido porque muchos de sus temas que él ha compuesto para algunas grandes telenovelas mexicanas son muy conocidas allá. Así que estas son las imágenes de ese paso por Ciudad de México. Para hacerse famoso le está costando lo suyo a Jean Paul Strauss, pero con la voz que tiene y las canciones que ha compuesto Pose fue al mero mero hacerla linda y ahí lo tienen, hace dos semanitas nomás, en un programa junto al mismísimo Guicho Domínguez. Eso sí, repetimos, recién se está haciendo conocido y aquí está la prueba. Para hacer yo no se lo apellido a Jean Strauss, que es un gran compositor. Jean, perdón, te pusieron, te pusieron Jean Strauss por el músico famoso. Jean Paul, Jean Paul, perdón, Jean, es lo que decía. Ok, ok, no lo conocerán ni de cacharro, pero sus canciones suenan en las telenovelas Cielo Rojo y Prófugas del Destino de TV Azteca. ¿Sí o no, mi cuate? Bueno, no, a mí me pueden escuchar en Cielo Rojo por ahora, en TV Azteca. No, y en netchannel.tv. Y claro, en netchannel.tv, por supuesto que sí. Que te conozcan, ¿no? Porque dices, nadie me ha visto la cara. Ya, esta es la cara flaca de Jean Paul Strauss. Órale, que así cuchento, panoso y todo, ha estado en Viña del Mar. ¿Qué fue para ti, de pronto salir a la Quinta Vergara? Esa concha gigante y ver a no sé cuántos miles de aficionados de, 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 de... Son 32 mil personas que salen. Basta que el conductor diga, siguiente país, Perú o Argentina, y empiezan las fichas. Ya, oye, tampoco hables más a los vecinos. Y aunque sea, tómate fotos con Gaby Spanik. Promocionate. Hazle la batería a la Pandora. Si la veíamos, y a mi abuelita la recontra encababan sus cienciones. Es que te dije que estoy mejor. Ay, pero qué mensa. Maite, mamita, tienes que actuar como si conocieras a Jean Paul. Por favor, rebobinemos y acción. ¿Qué tal amigos de Perú? Miren con quién estoy, qué maravilla. He disfrutado de una comida maravillosa con Jean Paul. ¡Corten! Cualquiera diría que se conocen. Buena actuación. Y ahora sí, Jean Paul. Apúrate que los actores de la novela Cielo Rojo te están esperando. Ay, linda canción. Y todos son tan lindos. Incluso mi íntima Alejandra Lascano. Y entre tanta gente joven, Jean Paul y una conocida nuestra. La modelo Marielo Campo. En fin, el tema es Jean Paul. A quien trataron como rey nada menos que en el programa de parándula número uno de Azteca, Ventaneando. Como saben, Jean Paul es el cantautor de todas las canciones que estaban apareciendo en nuestras novelas Cielo Rojo. Ayer justo conversaba también con unos compañeros tuyos actores y me preguntaban cómo uno se inspira a describir. No sé por qué me encuentro en tu mirada. No sé por qué me encuentro en tu mirada. No sé por qué te pienso con las ganas de un niño que se muere por besarte. No sé. Pues que canta, canta. Hay que reconocerlo. Cantas espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo disfruto mucho, ¿verdad? Es increíble. Es increíble. Está en vivo, señores. Sí, obvio. Canta en vivo. Y eso le sirve para ser reconocido por la malvada más malvada de la tele. No, no es Magali. Es peor. Se llama Maxine y lo invitó a su programa Charro. Y te vuelvo a acostumbrar a mirar al lado y no verte más. ¿Ya vieron? Nuestro flaco se abre paso en México, donde hasta los protagonistas de las telenovelas se salen de memoria los temas de traducciones que Tera Azteca vende a más de 80 países. ¿Quién lo diría? Él hacía de las suyas en la casa de Magali y sus temas sonando tanto por México y desde allí al mundo entero. Buena Jean Paul Strauss. Con un beso romperí el cielo, esto daría todos mis sentidos. Que por amor te cambiaría el aire que respiro. Que me daría por ti mil maneras, para que seas mi paz y primavera. Para que me ames como quieras. Para que me ames como quieras. La mitad de ti mil maneras. ¡Gracias! Pues recién todos nos hemos enterado que él estaba componiendo la música, las canciones de dos famosas telenovelas.